Mi ayudador, mi fortaleza y creo que el suyo también, porque estamos aquí, por la gracia y la misericordia de Dios. Así que le doy gracias al Señor, le doy gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y le doy gracias a mi pastor por esta oportunidad de poder compartir esta palabra con usted. Así que vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que no cese su alabanza. Que no cese su adoración. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10. Vamos a leer solamente ese versículo. Y de ahí vamos a ir viendo los demás versículos. Pero por ahora solo vamos a leer el verso 10. ¿Estamos todos ahí? Estamos todos ahí? Amén. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 10. Lo leemos honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y su iglesia que está en este lugar. Amén. Y su iglesia que está en este lugar. Dice Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Una vez más, todos juntos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Puede tomar su asiento. Gloria sea el nombre del Señor. Dios en su misericordia, amor, su bondad, su fidelidad, no queriendo que nadie, pero nadie se pierda. Una y otra y otra vez nos vuelve a recordar de su amor, de su misericordia, de ese sacrificio hermoso que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario. Pero como siempre repetimos, cada vez que el Señor manda el mensaje de la palabra del Señor, en el labio de cualquiera de sus hijos, es tiempo de que nos examinemos, es tiempo que reflexionemos, es tiempo que miremos hacia adentro de nuestros corazones, para que a través de cada mensaje, nosotros podamos ver y concientizarnos la vida que estamos teniendo delante del Señor. Ese es el propósito que Dios manda, cada vez que manda su palabra, es tiempo de siempre reflexionar, de escuchar lo que la palabra del Señor nos dice. Ese es el tiempo cuando la palabra es dada en este lugar o donde quiera que usted escuche la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El tema que traigo a compartir es, ve al pozo, el Mesías está esperando. Ve al pozo, el Mesías está esperando. Gloria sea el nombre del Señor. Pero este versículo que hemos leído, dice algunas cosas muy importantes para nosotros. Lo primero que Jesús le dice a esta mujer, si conocieras el don de Dios. Dice, ¿y quién te dice, dame de ver? Es algo para nosotros pensar, si nosotros conociéramos, si nosotros supiéramos y entendiéramos el don o el regalo maravilloso que el Señor nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Es lo que el Señor le estaba tratando de explicar a esta mujer. Vaya conmigo en los primeros versículos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice, comenzando del versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que encontramos en estos primeros versículos es que había habido problemas entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Y para el Señor evitar conflictos entre ellos, entonces decide ir hacia Galilea. Pero el pasaje nos relata que dice que era necesario que él fuera a Samaria para poder llegar a Galilea. Galilea estaba al norte y Jesús venía de Judea que estaba al sur. Pero si podemos ver en el mapa, que en su Biblia y en la mía está, Samaria estaba en el centro. Entre Galilea donde el maestro iba y Judea a donde él había salido con sus discípulos. Él dice, me era necesario pasar por Samaria. Podemos ver en esta situación algo normal. Algo es de versículos que relatan el conflicto que Cristo quería evitar entre sus discípulos. Y más adelante dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como ahora sexta. Algo normal, ¿no? Algo un viajero transitando hacia un lugar. Cansado. Y tiente la necesidad de agua. Un líquido esencial para nuestra vida. Es lo que podemos ver en esos pasajes. Pero cuando el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía un encuentro con aquella mujer. El Señor, Jesús, sabía que allí en ese lugar había una necesidad que cubrir. En ese lugar se iba a encontrar con aquella mujer. Que en primer lugar al principio no le iba a entender absolutamente nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Así muchas veces sucede con nosotros. Cuando el Señor nos habla a través de diferentes medios. Nuestro entendimiento todavía no ha captado el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice que Jesús, cansado, se sentó a la orilla del pozo. Un hombre como usted y como yo. Con limitaciones humanas porque él era 100% hombre. Él sintió cansancio físico y se sentó junto al pozo. Pero mire más adelante el verso 7. La historia relata que había un conflicto entre los samaritanos y los judíos. Jesús no le importó ese conflicto. Él fue. Y aquella mujer no sabía quién él representaba. Ella sencillamente vio a un hombre cansado junto a un pozo pidiéndole un poco de agua. ¿Amén? Eso es lo que estamos viendo hasta ahorita. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer sigue relatando en el 9. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así es. El conflicto que había es que los judíos de ese tiempo creían que los samaritanos eran gente despreciable. Gente insignificante. Gente que eran judíos pero mezclados con otras razas. Ese conflicto venía de tiempo, mucho tiempo atrás. Cuando todavía Israel estaba siendo gobernada por los reyes. Pero al Señor no le importó el conflicto que había con ellos. Porque algo que vino a ser nuestro Maestro no vino a ser llevado por la corriente que se encontraba en ese tiempo. Él vino a marcar la diferencia. Él solo vio la necesidad que había en Samaria. Él solo supo en su soberanía como el Hijo de Dios que en aquel pozo se iba a encontrar con aquella mujer con una necesidad. Eso es lo que el Señor vio. Porque él ya sabía que esa mujer iba a estar ahí. Muchas veces es necesario que nosotros entendamos qué es el sacrificio de Cristo. Podemos decirlo, eso ya sé que es. Pero cuando el Señor viene y vuelve y vuelve y nos quiere enseñar la importancia que tenemos como pueblo de Dios. Como hijos redimidos por la sangre de Cristo. Allí había un conflicto que la mujer se lo presenta al Maestro. Jesús ya lo sabía. Esa mujer no solo había, estaba relatando un conflicto entre pueblos. Sino que el Señor sabía que en su alma había una necesidad. Que en su corazón estaba la necesidad de ser cambiada. De ser transformada. De ser liberada. De la condición en que se encontraba esta mujer. Gloria a Dios. Y aparte de eso, el Señor no le importó que judíos y samaritanos no se llevaran. Él estuvo allí. Vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a mujer, dame de beber. No creo que en las palabras de nuestro Señor haya habido reproche para aquella mujer. Él conocía cómo estaba la situación de ella. Él la conocía. Cómo Él conoce. Cómo está nuestra vida. Nuestra vida delante de Él. Él la conoce. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver un Señor Jesús humilde. Que se bajó a la categoría de aquella mujer. Que Él como judío sabía que este pueblo para los demás no valía nada. Así usted y yo un día, éramos cero a la izquierda. No teníamos ningún valor. Pero el Señor dijo, enviaré a mi Hijo amado en rescate por ellos y los haré mis hijos. Eso es lo que podemos ver en este relato. El Señor vino a unir un pueblo que estaba despreciado. Él vino a unir. Esta mujer en este relato representa ese pueblo despreciado. Esas personas despreciadas por las sociedades aún dentro de nosotros como iglesia. Esta mujer relata ese conflicto. Muchas veces nosotros tenemos conflictos entre los países, entre nuestras familias, entre nuestros vecinos, entre nuestros amigos, dentro de la iglesia de Cristo. Es verdad. Alabado sea Dios. Pero Cristo Jesús vino a darle la solución a esta mujer. Cristo Jesús ha llegado a dar la solución a cada uno de sus hijos. Dios, pero Él requiere un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En aquel entonces también había una costumbre donde un hombre no podía hablar con una mujer. Peor si esa mujer era de mala reputación. Y según el relato, más adelante esta mujer no tenía una buena reputación. Si Él como maestro, como ladino que lo reconocían, en aquel momento los judíos estrictos de la ley lo hubiesen visto en esa posición, no hubieran estado de acuerdo. Pero es ahí donde podemos ver que el Señor vino a poner la diferencia. Él no le importa las costumbres sociales, las costumbres que tenemos como cultura. El Señor no le importó esa situación en ese momento. Esta mujer estaba preocupada por todo eso. Era una mujer que necesitaba con urgencia de esa agua que el Señor le estaba ofreciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esa agua que nosotros necesitamos, esa agua que cada día tenemos que tener en nuestros corazones. Las aguas representan al Espíritu Santo de Dios que debe de estar en nuestra vida. En ese momento el Señor Jesús estaba allí. Estaba revelándose poco a poco aquella mujer, llamando la atención con algo natural de ese momento. Le dijo, dame agua porque estoy cansado. Y entabló una conversación con aquella mujer. Una conversación que cada momento iba haciéndose más fuerte. Más y más fuerte hasta que llega el momento que el Señor al ver que aquella mujer no estaba entendiendo lo que Él estaba tratando de explicarle, usa algo natural de ella. Y sigue diciendo el pasaje. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aún esta mujer no estaba entendiendo lo que el Señor Jesucristo le estaba revelando paso a paso. Ella todavía no comprendía lo que el Señor estaba tratando de decirle, mujer, yo quiero liberarte, yo quiero transformar tu vida, yo quiero cambiarte, quiero sacarte de eso que estás en tu pensamiento, de esa vida que estás, que tienes. Yo quiero sacarte, quiero transformarte. Pero hasta ese momento, ella no había comprendido lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Ella había entendido que de esa agua que el Maestro le iba a dar, ella iba a evitar ir al pozo a sacarla. Gloria a Jesús. Y no era eso lo que el Maestro le estaba diciendo. Aquella mujer no tenía una buena reputación, porque en el tiempo en que esta mujer o la conversación entre el Señor Jesús se llevó a cabo, dice que era la hora sexta, era al mediodía para nosotros, porque se usó un tiempo, el tiempo judío. ¿Qué representa eso? Todas las mujeres salían en grupo a ir a recoger agua al pozo. Iban en la mañana o iban en la tarde. Ella fue sola y fue a una hora diferente. Por eso, y según la confesión más adelante de ella, por eso se cree que ella no tenía buena reputación. Ella se sentía avergonzada. Miren qué es lo que significa esta mujer. Ella se sentía avergonzada que quería ocultarse de los demás. Ella quería ocultarse de los demás que no la vieran, hasta para salir a traer algo precioso como es el agua, para hacer sus quehaceres. Ve la importancia de esta mujer. Ve la importancia que el Maestro Jesús hizo al llegar a ver la necesidad de ella. Era una mujer que no se valoraba. Ese era el pueblo que no era judío. Por eso este don precioso que el Señor habla en el verso 10. Efesios 2.8 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Este regalo que el Maestro le estaba ofreciendo a esta mujer era la salvación a través de Cristo. Era un cambio radical en su vida total. El Evangelio de Juan se caracteriza porque ahí se revela a Jesucristo como el Mesías Redentor. Por eso al principio les decía de la importancia que nosotros como pueblo de Dios entendamos lo que significa ese regalo precioso. Ese don que se nos ha sido otorgado a través de Cristo. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando entendemos que es el regalo que Dios da a nuestras vidas, hay cambios, hay transformaciones, hay obediencia, hay vidas cambiadas. El don de Dios, el regalo precioso. Esta mujer representa también ese pueblo que iba a venir, esa unidad que el Señor hizo a través de su sacrificio. Él no hizo separación entre judíos y samaritanos. Él vino a unir, no a separar. Él vino a ser un pueblo, un solo pueblo en Cristo Jesús. La sangre del Cristo nos une. Ellos estaban separados y el maestro no quería esa separación. Porque la Biblia dice que él vino a morir por todo aquel que cree en él. Todo aquel que quiere recibir esa agua viva, así la iglesia de Cristo, lo que hemos entendido, el don de Dios, tenemos que tratar de unirnos. Unirnos, no unirnos en un lugar, sino que haya una unidad verdadera en Cristo Jesús. Una unidad como la que el maestro hizo. Que cuando quiere venir la separación, nosotros vayamos aquel que dio el precio en la cruz del Calvario y lo busquemos a través de la oración. Cuando veamos que hay algo que está pasando dentro del cuerpo de Cristo, no es tiempo de criticar, no es tiempo de señalar. Es tiempo de orar los unos por los otros, para que esa verdadera unidad no solo sea dentro de estas cuatro paredes, sino que realmente haya una unidad de espíritu. Y cuando hay una unidad de espíritu, a veces no hay necesidad ni siquiera de estar en el mismo lugar. Numeroso es Dios, Cristo Jesús, pagó el precio. Pero esta palabra dice, si conocieras, si conocieras el don de Dios, y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Agua viva, esto es voluntario. Todos, pienso lo que estamos aquí, excepto los niños pequeñitos. Un día, voluntariamente, alzamos nuestras manos. Por eso es tiempo de seguir adelante buscando al Señor en oración, en ayuno. Señor, Señor, para fortalecer nuestros cimientos. Aleluya. Que es esta palabra. Gloria a Dios. Porque si los cimientos no están fuertes, los tiempos se están poniendo más difíciles y peligrosos. Y si nuestra vida no está fundada en esta palabra, seremos como el relato de aquel hombre que levantó su casa sobre la arena y aquel hombre que levantó su casa sobre la roca. Y dice que vinieron vientos en ambos, vinieron las tempestades y ambos fueron con violencia. Pero la diferencia era que el uno estaba sobre la roca y la roca representa a Cristo, su palabra, sus mandamientos. Dios, Dios, cuando vuelve y repite, es para evitarnos una destrucción en nuestra vida espiritual, en nuestros hogares, en nuestras familias. La importancia de la intercesión, Cristo Jesús vino a unirnos, pero nosotros en nuestra inmadurez procuramos desunirnos y eso no viene de parte de Dios. Dios, alamado, sea el nombre de Cristo, pero el relato continúa y el Señor al ver que aquella mujer aún no entendía, sigue y le dice el Señor, en el verso 16 usted está en la Biblia. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ve que el maestro conocía la vida de esta mujer como la conoce de usted y de mí. Pero quiero resaltar la honestidad de esta mujer, porque la mujer no se niega, ella se confiesa delante de Él. Porque el Señor la había impactado a tal manera que ella vino y le declaró lo que dice el verso 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquella mujer, en vez de sentirse acusada, señalada, vio la oportunidad de desahogar su alma delante de aquel extraño y peor judío. Pero algo impactante debía de haber en el rostro del maestro, en las palabras que salían del maestro. Ella pudo identificar que era una persona diferente a los que le rodeaban o posiblemente a los judíos que antes se habían encontrado. El maestro no la expresó. Me imagino por la bondad de Jesús que había amor en sus palabras, había compasión por aquella mujer. Y ella vio esa compasión, ese amor con que el Señor le hablaba y declaró su alma delante de él. Y no ocultó la verdad que el maestro ya sabía. Pero él no levantó su mano para acusarla, ni para pisotearla, sino que desde un principio le estaba dando de una vida, de un agua viva, de un agua verdadera que iba a saciar su alma, su ser. Pero que al instante iba a transformar su vida también. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene. Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tal es adoradoras busca que le adoren. Miren qué hermoso lo que el Señor le relata a esta mujer. Pero ella no era una mujer que no sabía acerca de los escritos. Porque ella menciona que sus padres adoraron en ese monte. Ella sabía que los judíos iban a adorar a Jerusalén. Ella reconoció que posiblemente estaba hablando con un profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Tenía información. Aleluya. Tenía información esta mujer precisa. Los que estamos aquí la tenemos. La que estamos aquí conocemos los mandamientos de Cristo. Pero muchas veces nuestras vidas nos reflejan que conocemos el don de Dios. Muchas veces nuestra vida nos refleja que ha habido un cambio en nuestro ser. Esta mujer fue transformada de inmediato. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando el Señor impacta hay cambios totales, radicales. El pasaje habla de que aquellos le iban a adorar en espíritu. Pero esta palabra espíritu está en letra minúscula. Y se refiere al espíritu humano. Al espíritu del hombre. A nuestro ser interior que fue renovado. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador. Quiere decir que tenemos que tener conciencia. Cuando venimos delante del Padre a adorarle. Tenemos que tener una conciencia limpia de lo que le estamos ofreciendo al Señor. Es verdadera adoración. Es en buena adoración. Porque Él lo sabe. Pero usted y yo tenemos que tener esa conciencia cuando nos presentamos delante de Dios. Señor, muchas gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso Jesús. Un sacrificio sin verdadero arrepentimiento. Solamente se queda en sacrificio en rituales externos. Una adoración sin arrepentimiento verdadero. Sin cambios genuinos. Solamente representa algo externo. Bendito Dios. Y es lo que Dios ya no quiere. Quiere que nos concienticemos. Que reflexionemos. Que analicemos la calidad de vida. La calidad de adoración. Que nosotros estamos trayendo. Eso es adorarle en espíritu y en verdad. En conciencia. Voy a mencionar algo que el pastor mencionaba el martes. Aleluya. El pastor da un ejemplo de que cuando la conciencia nos acusa. Dice que le compartieron unos mangos deliciosos. Gloria a Dios. Pero estaban tan deliciosos que él no los quería compartir con nadie. Y en su casa iban a llegar unos hermanos. Y dice que él los escondió para no compartir. Pero su conciencia le acusaba. Su conciencia le acusaba. Y si en ese momento hace algo para el Señor y ofrece una adoración. Creo que el Espíritu Santo inmediatamente le hubiese dicho. Hijo. Esa adoración yo no te la recibo. Porque tu conciencia está sucia. Porque no quisiste compartir con tus hermanos algo. Que yo te regalé. Pero dice el pastor que después de que en su conciencia le acusó. Y el Espíritu Santo estuvo ahí también. Dice que sacó que los manguitos y cuando llegaron los hermanos los compartió con él. Eso es lo que Dios quiere. Conciencias limpias. No podemos traer a un hilo ofrenda. No podemos ni siquiera orar con conciencias sucias. Yo no lo vengo a acusar. Porque el Señor ya trató conmigo. Cada quien estaremos delante del tribunal de Cristo. Cada quien recibiremos un juicio. Pero muchas veces nos atrevemos a traer una adoración al Señor. Que no va a ser recibida. Porque tenemos el conocimiento de la palabra. El Señor se nos reveló. Como se le reveló a esta mujer. El paso es tomar verdaderamente de esa agua viva. Amado sea Dios. Dicen los versículos siguientes. Le dijo la mujer. Sé que ha de venir el Mesías. Llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y vea el 26. Jesús le dijo. Yo soy el que habla contigo. Bendito sea Dios. Gracias Señor. Aleluya. Al ver. Vea el conocimiento que tenía esta mujer. Dice. Sé que ha de venir el Mesías. Nosotros esperamos un Mesías. Ese Mesías mismo. Pero con una diferencia. El arrebatamiento. Él no va a venir a pisar tierra. Sino que en las nubes nos va a levantar. Esa es la diferencia. Pero es el mismo Mesías. Es un evento diferente. Pero es el mismo Mesías. Jesús de Nazaret. Aleluya. Esta mujer no tenía el conocimiento. Estaba también esperando un Mesías. Pero la condición de su alma. De su vida. De su vida. Decía. No lo estoy esperando. Amén. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Aleluya. Estamos verdaderamente esperando. El arrebatamiento. El Mesías. El Cristo. Que en las nubes nos va a recibir. Gloria a Jesús. Por eso viene la palabra. Mi amado hermano. Para corregirnos. Para dirigirnos. No crea. Que los que participan del altar. No tenemos también. Que examinarnos. Somos los primeros. Los pastores son los primeros. Y no solo los pastores de este lugar. Sino todos los pastores. Los líderes. De la iglesia de Cristo. Los que participan en el altar. Los que sirven al Dios verdadero. Somos los primeros. Que debemos examinarnos continuamente. Porque entonces le estaremos dando. Gana. Adoración. Vano sacrificio. Vano servicio a nuestro Dios. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de levantarnos. Amado hermano. Usted que está en este lugar. Y usted anda cogeando. Mi amado hermano. Es tiempo que se pare firme. Es tiempo que se pare firme. Y se levante. Y tome una vez más. Delego a vida. Que el maestro le está ofreciendo. En esta noche. Si usted piensa que Jesús le anda mal. Es tiempo de que nos corrijamos. Y verdaderamente nos paremos firmes. Porque si no estamos firmes. Es el error que es Cristo. El final no va a ser bueno. Mi amado hermano. No lo va a ser. No lo va a ser. Mi amado hermano. Este. Jesús le dice. Yo soy. El que habla contigo. Yo soy. El que traje esta palabra. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Arreglemos. Maletas. Pero maletas sin pasaporte. No van a ningún lado. No lo van a dejar. Bueno posiblemente lo dejen salir. Pero entrar no. Arreglemos. Gloria a Dios. Tomemos una vez más. De esa agua viva. Dice que los que toman. Esa agua viva. Son fuentes. Que saltan. Para vida eterna. Una fuente. Es algo que fluye. Una fuente. Es algo que. Que impacta. A los que están alrededor. Ya no solo va a ser usted y yo. Sino que. Va a ser una fuente. Que va a brotar. Y va a esparcir. Aquellos que están alrededor suyo. Eso es lo que Dios quiere. Cada día. Bendito sea el nombre. Señor. En los versículos. 28, 29, 30, 39 y 42. Que estamos leyendo del capítulo 4. Podemos ver la acción que tomó esta mujer. Ante la revelación de Jesús. Ella corrió. Amén. Adónde. Adónde aquellos que presuntamente los avergonzaban. Les dijo. Venid y ve. He visto un hombre. He hablado con un hombre que me ha relatado mi vida. Amén. Amén. Ella fue. E hizo. Y compartió lo que el Maestro hizo en su vida. Ella fue transformada. Después de aquella revelación. Fue impactada por el Maestro. Amén. 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 ¿Qué estamos haciendo nosotros? Amén. 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 Con este evangelio. Con este regalo que se nos ha sido dado. ¿Qué estamos haciendo? Si no estamos haciendo la obra del Señor. Tampoco hemos sido impactados verdaderamente. Y esto no solo es una vez. Continuamente. No importa. Si a los que usted le habla. No vienen a este lugar. No importa. Lo importante. Que el mensaje de Cristo. El evangelio de Cristo. El evangelio transformador de Cristo. Siga yendo y yendo y yendo. A todos aquellos. En esta mujer hubo cambios. Después de la revelación. Al final. Le dice. No creemos solo por lo que tú. Nos has dicho. Esa es la prueba. Y la encontramos. Al final del capítulo 4. Lo lee en su casa. Tenga tiempo de lectura. Amado hermano. Gloria a Dios. Llega un tiempo. Que las puertas de esta iglesia. Y de todas las iglesias. Van a ser cerradas. Aleluya. Que vamos a hacer. Aleluya. Aleluya. Se ha puesto a pensar. Usted en eso. Aleluya. 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 Cristo, porque es necesario que padezcamos también, Él usó algo natural de Él, el cansancio, le pidió el agua, muchas veces cansados, fatigados, por X situación, si trabajamos o no trabajamos emocionalmente, pero así tenemos que seguir dando la verdad de Cristo, la buena nueva de salvación sirviendo al Dios verdadero, con verdadera adoración y adoración no suele descantar, sino que nuestra vida esté en conexión con nuestro Señor, Jesús vino y rompió toda costumbre, todo pensamiento, que todo aquello que está dividiendo al pueblo de Cristo, sea quitar una vez más por el Señor, que seamos libres o de fundamentos, de lógicas, de razonamientos humanos y solamente nos dejemos guiar por su palabra, el Señor pudo haber dicho esta mujer no es digna, pero Él no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepciones de personas? El Señor marca en este pasaje que Él no hizo acepción de personas, nosotros somos expertos en estar diciendo este sí, este no, este sí, este no, pero el Señor nos muestra ahí que Él no hizo acepción de personas, que para Él lo mismo es un blanquito, un negrito, uno que habla inglés, otro que no habla inglés, porque la verdadera adoración viene cuando ese mensaje de Cristo, cuando Jesús se nos es revelado a nuestro ser, Él no hizo acepción de personas, tenemos que aprender, amado hermano, a no ser acepción de personas, si somos verdaderamente la iglesia de Cristo, que está esperando un arrebatamiento, que quiere darle esta adoración verdadera a nuestro Señor, eso es lo que el Señor Jesucristo hizo, Él vino también a romper ese conflicto entre judíos y samaritanos, es lo que representa esa mujer, amado hermano, si usted tiene problemas, si usted tiene algún conflicto con alguien, sea emocional, sea algo que haya en su familia, dentro de la iglesia, en su lugar donde vive, es tiempo que lo arregle, es tiempo que lo arregle, porque si Cristo viene, usted se queda, y no valió nada tanto tiempo que usted viniera y sirviera al Señor, si hay conflictos entre los hogares, en los matrimonios, en las familias, es tiempo de arreglar conflictos, como el Señor lo hizo con esta mujer, porque es lo que ella representa, la despreciada bendito sea el nombre del Señor ve, ve al pozo, el Mesías está esperando él estaba sentado junto al pozo y la mujer llegó gloria a Dios este es el pozo donde el Mesías está Jesús, está aquí gloria a Dios, muchas gracias me encantó y será saciado una vez más el agua viva de esa agua que salta para vida eterna no sólo una vida pasajera aquí, vida eterna, amado hermano, vida eterna ¿de qué sirvió o de qué sirve? que ahora disfrutemos de muchas cosas ¿de qué sirve? si lo vamos a perder en un instante porque no queremos venir al pozo donde está sentado el Maestro esperando que usted venga hacia él es tiempo es tiempo que tomemos una vez más de esa agua viva para que de nuestro ser interior salte para vida eterna gloria a Jesús alabado sea el nombre de Cristo Señor Padre he dado su palabra lo que usted puso en este corazón lo que usted trató conmigo Señor yo ya fui a la fuente yo ya fui al pozo molesto mand cont 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 det